Se ha tomado la decisión desde el día de ayer de restringir la entrada al país a personas provenientes o que hayan estado en tránsito en los aeropuertos de Alemania y Francia. Los países que tienen más casos, en este caso, son los que hasta este momento se ha tomado la decisión de impedirle el ingreso a los viajeros que hayan estado allí. En el orden es China, Corea, Italia, Irán, Alemania y Francia. El Gabinete de Salud del Gobierno además detalló los casos dentro de El Salvador que están bajo vigilancia médica. Se tuvieron en cuarentena, se tienen 22, 23 casos de cuarentena controlada, de los cuales ya se fueron dados de alta, totalmente libres de enfermedad, a 17 y se cuentan ya más de 90 casos de vigilancia domiciliar. Por su parte, el representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador explicó las medidas más eficientes para prevenir el contagio entre la población. El cuidado que cada uno tenga va a ser la única manera para poder detener la progresión rápida de la enfermedad. Es de muy alta transmisibilidad, luego las personas que están enfermas pueden pasarlo, en muchos casos las personas han estado asintomáticas y asintomáticas ya han transmitido el virus, de manera que las medidas personales entran a jugar un papel fundamental acá. Y no es solamente lavarse las manos, yo puedo lavar las manos 30 veces al día, pero si le doy la mano a una persona que no hizo la higiene suficiente y luego me paso las manos por la cara, voy a adquirir el virus. O sea, no es el hecho de lavarse las, es el hecho de tener cuidado de todos esos hábitos que nosotros normalmente tenemos. Hasta el momento, el gobierno salvadoreño asegura que no existe ningún caso sospechoso de coronavirus en el país. Asimismo, las autoridades instaron a mantener calma e informarse por canales oficiales para no generar pánico innecesario. Este es un reporte para la prensagrafica.com